La moneda de James Rodríguez, ¿será verdad o será nada? Entonces, miren, aquí estoy en una de las convenciones más grandes del mundo de blockchain, ¿ok? Y miren qué encuentro aquí. ¡Ajá! ¿Quién es? JR10 Token, James Rodríguez. Oye, muy bien, muy bien, muy bien, miren aquí. Tenía hasta un futbolito. Entonces, les digo una cosa, ¿eso es verdad? Porque aquí, en esta convención, no puede ser ninguna empresa que no trae algo de verdad. Aquí estoy hablando con el CEO de esta empresa. Le voy a hablar en inglés y le voy a preguntar. Hola, mi nombre es Ronnie, soy de Alemania y quiero decirle a las personas un poco sobre el token de James Rodríguez. Por favor, ¿puedes decirme cuándo se va a empezar el token de la ventana de James Rodríguez? Oh. The pre-sale card already finished the day before yesterday. Oh. And we pre-sale 10% of the whole token. Yeah. And it's finished in 12 seconds. How much? How much seconds? The total amount is about $500,000 USD. Oh, right. Wow. And the official run of the token sale will be 12 Juer. That is about two weeks later. Oh. You can, 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 you can attend in our APP and something like that. But, 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 but how long did you sell the token? How, how fast you sold them? How long time? Was it? Uh, no, 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 it will be a sale. Yeah. At 12 of June. 12 of June? Yeah. In two weeks. Oh, ok, ok, ok. In the future, in two weeks. Ok, ok, aca, aquí el, el director general me dice que, el 12 de junio empiezan a vender los Tokens de James Rodriguez. Ok, entonces ahí tenían un chance de de comprar todavía. Ok. Okay, and, uh, what do you think when, when will it start to be in the cryptocurrency and when will it be on exchange? Do you know already on which exchange you will be? Yes, of course. For Samsung platform, we actually issue tokens for the superstar. Yeah? Entonces, tenemos la blockchain y también tenemos la ICO de la plataforma. Entonces, tenemos tokens para la Comis, para la ventana de la ventana y luego a la ventana de la ventana. Y después de terminar la ventana de la ventana, la ventana de la ventana de la ventana. Creo que es el final de junio. El final de junio. Pero en la ventana de la ventana, ¿es la ventana de la ventana de la ventana de la ventana? Sí. ¿Cuándo se va a empezar a la ventana? ¿Cuándo se va a lanzar la UBEX? ¿Exchange? 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 Ok, ok. A mí me está diciendo que también tienen un proyecto que es esta bolsa. UBEX. 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 Tienen otro proyecto. Y lo van a lanzar en principios de junio. Y cuando lanzan eso, venden los tokens y también luego se convierten en Criptomea y se puede negociar en esta misma bolsa. Ok, Gabriel. Muchas gracias. Gracias por conocerte. Y... 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 James Rodriguez, ¿es aquí o...? Y... 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 La verdad, aquí las empresas que aquí exponen son empresas de verdad Aquí no hay ninguna empresa que habla de tener tecnología y no la tiene Entonces, si aquí James Rodríguez está exponiendo sus criptomonedas ¿Por qué hay una tecnología atrás? Quédense pendientes que voy a darles más informes aquí en el próximo tiempo ¿Ok? ¡Hasta luego! Gracias